¿Cómo se puede cambiar la forma de hacer política tradicional? No vamos a derrochar dinero público para dar cumplimiento a lo que debe de ser un acto estrictamente republicano. Simplemente, para que se imaginen cómo se hacían las cosas antes, les cuento que el año pasado el gobierno de Guadalajara se gastó 10 millones de pesos en el informe del presidente. Este video no implica un gasto más de lo que ya tenemos asignado para comunicarnos con los ciudadanos. No voy a gastarme el dinero de los tapatíos en imprimir invitaciones lujosas, en contratar espectaculares o publicidad de ningún tipo. Serán las redes sociales el instrumento que usaremos para rendir cuentas y con esto sentaremos un precedente de cómo transformar el modelo de comunicación entre los gobernantes y los ciudadanos. No hace falta explicar de nuevo el nivel de abandono y olvido en el que recibimos la ciudad. El informe que daré no será un constante lamento por el desastre que recibimos. Basta que recordemos que hace un año Guadalajara enfrentaba la peor crisis financiera, social y política de su historia. Por eso, nosotros no llegamos a administrar el desastre ni a sacarle la vuelta a los problemas. No estamos aquí para nadar de muertito o para pasárnosla sonriendo con la mejor de las poses. Venimos a gobernar y a dar la cara. Guadalajara hoy tiene un gobierno que toma decisiones difíciles y que asume costos que nadie quería asumir. Hoy puedo sostener que a 11 meses de gobierno hemos logrado sacudir la vida pública de la ciudad. Para que un gobierno funcione, tiene que saber hacia dónde camina y nosotros definimos desde el primer día seis propósitos generales que hemos ido cumpliendo. Hoy en Guadalajara, la ley no es adorno, es norma para todos y es la base de una ciudad que funciona. Hemos iniciado el restablecimiento del Estado de Derecho en la ciudad. Hoy en Guadalajara, el interés general de la ciudad vuelve a estar por encima de los intereses privados. Hoy en Guadalajara, se comenzó a recobrar la solidaridad y se volvió a poner en el centro de atención la búsqueda de la justicia como la única vía para recuperar la paz y la tranquilidad. Hoy en Guadalajara, el gobierno está al servicio de la gente y los ciudadanos son parte integral de la toma de decisiones. Hoy en Guadalajara, hay un gobierno que trabaja para recuperar el valor más preciado que alguna vez tuvimos, la calidad de vida. Hoy en Guadalajara, nuestra ciudad tiene una vez más rumbo y una visión de futuro. Nuestra ciudad está cambiando y sabemos que falta mucho por hacer. Por eso nuestro gobierno está a prueba, pero también lo están los ciudadanos. Déjame hacerte un reto. Si de verdad te importa tu ciudad, dedícale unos minutos de tu tiempo los próximos días a conocer qué hemos hecho en el primer año de la administración, en qué hemos invertido nuestros impuestos y cómo hemos ido cumpliendo los compromisos que asumimos con los tapatíos. Describir en un video de pocos minutos todo lo que hemos hecho es imposible, pero quiero presentarles una visión global de las acciones y el avance que llevamos a un año de gobierno. A partir de este miércoles y hasta el primero de octubre, cuando cumpliremos un año al frente de este gobierno, publicaremos nueve pequeños videos que explicarán lo que hicimos para rescatar a Guadalajara de la quiebra y restablecer el Estado de Derecho. Explicaremos cómo hemos ido construyendo una ciudad más justa, invirtiendo en la gente, en los espacios públicos y en infraestructura social. Detallaremos cómo hemos ido haciendo más eficiente la prestación de los servicios públicos para mejorar nuestra calidad de vida y cómo todo esto es la base para poder recuperar la paz y la tranquilidad de nuestra ciudad. Aquí te dejo el reto. La ciudad que queremos necesita ciudadanos informados. Estoy seguro que la información que te daremos en los próximos días te servirá para dimensionar y evaluar el trabajo que hemos hecho en solo 11 meses. Guadalajara. A un año de gobierno. Guadalajara. 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 Guadalajara.